Así como los participantes se lucen con flores recién cortadas del jardín, telas vaporosas y sonrisas tono cereza, la gelaguetza no se queda atrás y se engalana de colores y fiesta para deleitar a los asistentes con más de 100 actividades. La fiesta máxima de los indígenas de la región conquista a los asistentes con su gastronomía, ferias, exposiciones, artesanía y música. Esta edición recibirá aproximadamente 121.000 visitantes nacionales y extranjeros y se estima una derrama económica de 300 millones de pesos. Las fiestas magnas se realizarán los lunes 25 de julio y 1 de agosto, donde se presentarán las delegaciones conformadas por comunidades indígenas que provienen de las ocho regiones del Estado. Con información de Asley Espinosa Rodríguez, Notimex.